Hola que tal amigos, hoy les vamos a hacer un videito que ya nos han estado pidiendo aquí en el canal sobre como cambiar la luz trasera del Avento Express 150 cambiar la luz trasera de halógeno a LED, así que aquí les vamos a hacer el videito que nos han pedido vamos a comenzar bueno amigos, pues antes de comenzar les voy a enseñar como es la luz que trae es esta de halógeno, la que trae de agencia y como pueden darse cuenta las patitas que están aquí, están parejitas estas son las que trae y la que cambiamos de LED trae las patitas se podría decir dispareja, es una más arriba a ver si pueden enfocar, aquí está, una más arriba aquí y otra más abajo, entonces las dos las agarra, entonces no hay problema pedir el LED este LED me costó 30 pesos y es el que le vamos a poner así que vamos a comenzar este video va a estar rápido y fácil de hacer primero lo que vamos a hacer es quitar los tornillos de aquí y de aquí para poder sacar la pieza completa y cambiar el LED hay que tener cuidado de quitar el tornillo y agarrar la pieza porque no se les vaya a caer aquí debes tener cuidado cuando aprieten los tornillos porque el stop no tiene en la cuerda como tal para que se detenga y si lo sigues apretando se va a seguir haciendo este tipo como de rebaba no sé si se alcanza a ver, ahí está entonces nada más aprietenlos al toque le vamos a quitar el foco con medio giro, estos focos nada más es entra y das medio giro obviamente hay que tener en cuenta las patitas uno arriba y uno abajo y como es que entran aquí entran en estas en estas muescas que están aquí aquí hay una y aquí hay la otra entonces entran las patitas así y se gira solo medio giro hay que ver si tiene las patitas por si hay ahí el hombro de un nudo y aquí va el hombro de otro viste entonces tiene que meter con la pata que va abajo el lado izquierdo para que se mantenga la luz y se va medio izquierdo a la derecha listo la función que tiene este stop bueno esta luz, este led es el strobo es el que pidió el aquí mi chalan le gustó el strobo entonces pues la puse en strobo pero así se cambia a luz led este video es súper fácil cambiarla es súper fácil también entonces no hay como que mucha complicación entonces nada más se montaría la el faro, digo la calavera y ya quedaría pones tus tornillos y ya quedaría terminada la instalación o el cambio de luz led de la calavera así que hay que apretarlos hasta al puro llegue porque se brinca la cuerda si los aprietas de más y así es como se ve ya con el led si te sirvió el video suscríbete al canal dale like y comparte nos vemos la próxima nos vemos la próxima y y y y y y y